Música Permíteme que insista Hace justo un año, aquí mismo, grabamos nuestro primer chapel vídeo en una marcha montañera que salió desde aquí, desde la plaza La Purvide hasta el monte Azcaba para protestar por la pervidencia de los juicios políticos Un año después volvemos a Ansoin a hablar del mismo tema Juicios políticos, hemos avanzado algo, seguimos igual Vamos a hablar con la gente de Ansoin a ver qué es lo que nos cuentan Bueno y estamos con John Garay, un multi imputado político de aquí de Ansoin y miembro de Ansoin Libre, cuéntanos qué estáis haciendo hoy aquí en el pueblo Estamos recorriendo cinco plazas, en cada plaza se van a ver, se van a visualizar diferentes reivindicaciones y en esta concretamente están participando la gente de la APA, gente del movimiento juvenil, Chalapartalis y demás Entonces son ellos y ellas las protagonistas, les hemos cedido el micro para que reivindiquen y para que entre todos y todas visualicemos un Ansoin libre Luego a partir de las nueve y media de la noche tenemos un Afaricantus y ahí la idea que tenemos es disfrutar, o sea, sí que es un acto solidario totalmente el tema económico también es importante, queremos hacer frente a la cuantía económica que supone el juicio de Rósica pero queremos disfrutar, queremos emocionarnos, lo vamos a hacer, hemos cumplido nuestras expectativas buscábamos 300 adhesiones en el pueblo, las hemos pasado Nos hemos encontrado con Rósica, una de las imputadas del pueblo que además tienes que afrontar el juicio ya de aquí a muy poquitas semanas Habéis hecho una campaña, Bus Live Mother, ¿qué significa? En castellano sería la vida de los vascos y de las vascas y navarros y navarras importa y nos importa Un poco queríamos coger la idea que en Estados Unidos la comunidad afroamericana y concretamente este colectivo Black Lives Matter tomaron como reivindicación para visibilizar todo el acoso policial que vivían empezando desde incluso las muertes por manos de las fuerzas policiales como cualquier tipo de discriminación por la simple condición de ser negros y negras Entonces bueno, pues con esa idea un poco queríamos también, salvando las distancias y respetando totalmente las diferencias que hay con la comunidad afroamericana pero sí visibilizar un poco la represión específica que como vascos y vascas y disidentes políticos hemos vivido durante muchísimos años y seguimos viviendo Entonces de ahí un poco la idea y poner en el centro también la vida Sí la importancia de los derechos civiles y políticos que tenemos pero también todo el peaje que pagamos en plano humano a ese nivel Y entonces poner en el centro la importancia de la vida y de nuestros proyectos también que están totalmente condicionados ¿Y cómo es el peaje concreto que estáis pagando las mujeres vascas? ¿Qué pasa con la vida de las vascas en comisaría? Bueno, en comisaría y en los cuarteles hemos denunciado durante muchos años el abuso policial y concretamente utilizando el guante que les da la incomunicación el uso de la tortura y en este caso también de la tortura sexista En nuestro caso, en nuestro sumario, somos cuatro mujeres las que fuimos junto a otros cinco compañeros fuimos detenidas y torturadas y por supuesto todas padecimos una tortura sexista Algo que además denunciamos y que vamos a hacer también una dinámica con EMACUNDE y con el Instituto Navarro de la Igualdad pues intentar también hacer una interlocución política con esas instituciones para que tomen cartas en el asunto Ya desde el ámbito personal, porque un juicio de estas características es un golpe bastante fuerte para cualquier persona ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo te estás preparando de cara al juicio? Bueno, pues no sé, como se puede igual Ya falta poco y la verdad que la sensación de que el cronómetro está en marcha y que aprovecha el tiempo es algo que lo tengo muy presente y yo creo que todos los compañeros y todas las compañeras En mi caso además, pues bueno, tengo un cronómetro biológico también porque voy a tener en los próximos días, semanas o una chiqui y bueno, pues no sé, intentar compatibilizar mi vida personal y este proyecto de Futura Macho con una petición de nueve años de cárcel y lo llevo relativamente, no sé, si se puede decir bien pero por desgracia hemos naturalizado tanto o sea, pues las salvajadas que hemos tenido que padecer muchísimos ciudadanos y ciudadanas que bueno, es parte del paisaje y es parte de tu vida entonces lo acabas naturalizando también Y seguimos en la Calejira, estamos con Saúl, un ciudadano de Ansuain Oye, hemos visto que la policía anda perseguiendo a Rosica, a Yonga, a Jayone, etc. ¿Qué es lo que ha hecho esta gente? ¿A qué se han dedicado en el pueblo? A trabajar, a trabajar militantemente, a trabajar más de manera pública a trabajar por miles de cuestiones, pues desde la euskera los derechos de las personas privadas de libertad, los presos y las presas desde trabajar en el, pues siendo concejal alguna vez desde el movimiento popular, desde el gazteche Nos hemos tenido que mover para que pase la autoridad Bueno, y ahora que por ejemplo se aproxima el juicio de Rosica pues imagino que será otro jarro de agua fría para el pueblo pues momentos un poco difíciles Pues sí, la verdad que sí, a nivel personal sobre todo de las personas que están sufriendo el juicio en sus carnes que se enfrentan a una pena de prisión increíblemente alta pero luego también como movimiento político también esto pues merma porque tienes que seguir respondiendo a cosas que deberían de estar superadas pero bueno, no nos importa, no vamos a dejar a nadie que pase este mal trance personal solo y sola somos un colectivo, no hemos acabado de solucionar todo pero bueno, vamos en el buen camino encima nos estamos animando a hacer cosas de manera también más diferente uniendo y que se venga más gente con nosotros y con nosotras porque esto es una barbaridad y bueno, pues a Rosica un abrazo muy gordo y a todos y todas las que vengan de Anzhuayn o del resto de Euskal Herria de Sarcada, vero, vero, bat Y estamos con Maider Caminos que fue detenida, torturada estuvo tres años y medio en la cárcel por un juicio político al final resultaste absuelta desde luego no es el único caso ¿Cómo se repara el daño causado ante una experiencia por ejemplo como la que sufriste tú? Bueno, pues yo destacaría primero dos planos en todos estos procesos por un lado el que vives a nivel personal y por otro lado el colectivo y yo creo que a nivel personal es importante subrayar que todos estos procesos judiciales el hecho de haber sido detenida, incomunicada, torturada haber estado en la cárcel, después absuelta pues tienen un coste que te deja unas consecuencias y que hay que llevarlo también y muchas veces todo ese lado humano se obvia pues sí que estamos muy acostumbradas a trabajar más el aspecto político y creo que eso por lo menos habría que destacarlo y eso se repara con el trabajo personal de cada uno y luego claro que sí con el apoyo de la gente pero sobre todo con mucho amor y mucha comprensión y mucho cariño y por otro lado está todo lo que es el colectivo el trabajo colectivo que hay que hacer en la dirección de la reparación de todo esto a mí no me gusta mucho decir que somos víctimas pero en este caso colectivamente sí que somos una parte de las víctimas que sufrimos todos estos procesos judiciales y que muchos también han sufrido la cárcel incluso condenas muy largas y todavía pues bueno, como digo hay mucho camino por hacer y creo que el día de hoy pues es un paso más en ese camino es importante seguir reivindicando la paralización de los juicios políticos seguir reivindicando en la calle el derecho que todas las personas tienen a hacer política a hacer trabajo político a defender sus proyectos políticos hoy, mañana y pasado y luego pues bueno en el plano de la reparación pues sí que hay todo un trabajo por hacer y bueno pues habrá que seguir dando pasos poco a poco en la globalidad de lo que es las consecuencias del conflicto y todas las personas que hemos sufrido persecución política pues también tendremos que estar ahí en ese sentido Estamos aquí con Héctor y con Carmen y queríamos Héctor es otro mozo del pueblo que está imputado digamos no es un juicio en la Audiencia Nacional son juicios en la Audiencia Provincial y contigo queremos hablar un poco de esa otra represión igual más civilina que no es tan agresiva pero que también afecta al movimiento popular y que también se sufre en los pueblos y en los barrios ¿no? Cuéntanos Bueno sí, al final estos últimos años ha habido bastante protestas en Nafarroa ¿no? bastante lucha social y bueno todo tipo de movilizaciones concentraciones huelgas generales manis y bueno al final también o sea la represión ellos también han modificado ¿no? la represión la han adecuado ¿no? a toda esta forma de protesta ¿no? y de denuncia y bueno pues está claro ¿no? el tema de las multas sobre todo en Nafarroa pues ha sido uno de los sitios los del estado más perseguidos ¿no? en ese sentido aquí en Ansuain hay bastantes personas multadas por bien por concentraciones o por diferentes historias bastante gente que hace un montante económico bastante importante Carmen basta ya de multas y después de la calejira aquí estamos en el frontón de Ansuain reponiendo fuerzas 250 personas se están dando buena cuenta de la cena y ahora a continuación aquí en el escenario un gran espectáculo Cantus Libre Muguita Danzagao Muguita Danzagao Trine Suenza Trine Suenza Atona Tornisco Atona Tornisco Lara Casplay La furtúntaco y laguna como fue vueltado en sinizando dos jugure y darra su chido de un borra pasan que han en su nezazo aisea que erotaje y o gau de la nana y a colore nane Zapaldu y gozú estuvo y charo penagal de un chilo y gozú estuvo a rimar y sal de un co La fiesta sigue en Anshuain pero vamos a dejarlo antes de que sea demasiado tarde Hemos retransmitido para Ocha Periodismo Libre La fiesta sigue en Anshuain la fiesta sigue en Anshuain de un co